Fermín, sos vecino del lugar donde encontré un cuerpo. Casualmente fuiste vos la persona que encontró el cuerpo. ¿Cómo fue eso a la mañana? Yo no fui a trabajar a la mañana porque mi cuñado dijo que me iba a venir a buscar enseguida. Bueno, lo esperé. Después dije a mi señora que iba a venir a cortar unos palos para terminar de cerrar el terreno. Y me bajé por ahí, sentí un olor. Y di la vuelta por la orilla del río, no había nada. Y me subí a las piedras y ahí vi una cabeza, pero ya me fui corriendo a la casa, asustado. Y le dije a mi hermana que si podíamos venir a ver juntos. Y vine con mi hermana y ella dijo que era un cuerpo y nomás llamamos a la policía. ¿Cómo supiste vos que por ahí, bueno, la familia de esta persona, de la chica, da fe de que es ella, no? Por las vestimentas. ¿Cómo fue ese momento? No, vino su tía, su tío y dijo que no sabía si era ella. Después vino su mamá y dijo que era su ropa, porque ella le lavaba todas las ropas. Y bueno, después empezó a llegar a los familiares y han dado que ayer. ¿Qué nos podés contar de cómo viste el cuerpo? ¿Cómo estaba? Se habla que estaba muy descompuesto. Incluso se supone que por ahí quizás los mismos perros hayan comido parte de él. ¿Vos que lo viste? ¿Qué no podés describir? Yo vi un solo perro ahí, pero no sé si lo estaba comiendo. Después cuando volvimos con el comisario. Y después vinimos con otro vecino y los perros llegaron a comer ahí, pero había hueso. Yo no me acercaba mucho porque estaba asentado.